La mujer más exitosa en la historia de la Fórmula 1, Lela Lombardi. Si bien no hay alguna regla que prohíba a las mujeres participar en el gran circo, es verdad que eso tampoco significa que cualquier mujer que desee llegar a la máxima categoría lo tendrá fácil. Si bien es exageradamente poco común ver a una mujer en Fórmula 1, no es para nada imposible, pues Lela Lombardi es, y ha sido la única mujer en puntuar en una carrera además de ser la última mujer hasta ahora en participar en un campeonato de Fórmula 1 allá por 1976.